Este sábado 12 de marzo es la gran final Gran final del segundo concurso de aficionados al karaoke organizado por detodoguerrero.com El sitio de la comunidad En la vieja hacienda a partir de las 9 pm todos invitados a este gran evento patrocinado por Café Café, Tienda Frogs, Roberto's Pizza, Estética Nani, Carnicería Sonora y EVM Club Preventa de boletos 70 pesos en papelería Vázquez Recuerden amigos, gran final del segundo concurso de aficionados al karaoke organizado por detodoguerrero.com Sábado 12 de marzo en la vieja hacienda 9 pm 10 finalistas que luchan por el gran premio de 7 mil pesos en efectivo Te invita detodoguerrero.com, el sitio de la comunidad Te esperamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!